En el Museo de los Pintores Oaxaqueños desde las paredes de la Sala Rufino Tamayo en la planta alta se expone el trabajo del dibujante, una colección de grabados a mano alzada e intervenciones en muro de la inspiración de Ramón San Miguel. Con gran definición de trazos, los rostros, expresiones y cuerpos en su mayoría femeninos dejan ver la capacidad del artista plástico con el lápiz plasmado en papel y en gran formato sobre las paredes. Al respecto, el encargado de visitas guiadas del MUPO, Sinué Sánchez Palacio Roji, manifestó que la curaduría también corrió a cargo del autor. Misma exposición que estará disponible hasta finales del mes de febrero del 2015. Vamos a encontrar una serie de dibujos hechos a lápiz a mano sobre muro. Es uno de los artistas que llegan directamente a muro a dibujar sin plantilla asignada. Vas a encontrar desnudos y una serie de recopilación de trabajos que van desde los sketches hasta precisamente el trabajo final del artista. Esta exposición en especial es muy atractiva visualmente, especialmente para los jóvenes, de un corte, podría decirse así, erótico, en la cual vamos a encontrar una serie de historias que el artista va pegando y va generando. Tú al entrar a la sala y comenzar a ver los retratos, los desnudos que vas a encontrar, te dan idea precisamente a una serie de circunstancias que va pasando el artista. Entonces es como ver un diario, el diario del artista, pero en cuestión de dibujo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.